La Pascua es la explosión de la alegría. La explosión de la paz, de la salvación. La Pascua es el encuentro con el Señor resucitado que ha vencido a la muerte y en Él hemos vencido también nosotros. La Pascua es ese amanecer eterno después de la noche en las tinieblas de la muerte, del pecado. La Pascua es Cristo resucitado. Esta mañana gloriosa, esta mañana feliz porque Cristo ha resucitado, nos muestra el esplendor más grande. Me gustaría reflexionar y traer a vuestra memoria lo que supone la liturgia en la Iglesia para comprender lo que hemos celebrado a lo largo de esta semana con toda razón llamada Semana Santa. La liturgia, por decirlo de algún modo, es como la nube que envolvía al pueblo y a Moisés en el desierto. Es decir, la liturgia es aquella realidad que acerca lo divino a lo humano. Esa es la realidad que acerca Dios con todo su poder y su gracia a nuestras pobres personas, a nuestro mundo. Podríamos decir de alguna manera, la liturgia es un cachito del cielo en la tierra. Es pregustar lo que un día gustaremos definitivamente en el cielo sin ningún velo de misterio. Pero como los hombres somos limitados, como los hombres tenemos nuestra pobreza y llegamos donde llegamos, el Señor ha querido instituir en la Iglesia los sacramentos, que son signos humanos, que no solo representan la gracia, sino que también la transmiten. Y eso es lo que hemos vivido a lo largo de esta semana. Yo os aseguro que en esta semana hay muchas veces que yo he tenido la experiencia de tocar el cielo. ¿Sabéis por qué? Porque hemos tocado el don de la belleza. Y la belleza es un camino, nos dice la teología y la doctrina de la Iglesia. La vía de la pulcritud, la vía de la belleza, es un camino de acceso a Dios. Y además la belleza nos transmite y lo podemos experimentar cuando la liturgia se celebra bien, nos podemos experimentar como ese acercamiento a Dios, esa experiencia de Dios, deja en el corazón mucha paz y sobre todo mucha alegría. Eso es lo que celebramos el domingo pasado, cuando recordábamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Se nos decía a través de la liturgia de los gestos, cuál es el camino del Hijo del Hombre. Jesús quiere entrar a Jerusalén. Jesús va decididamente a Jerusalén, aún con el temor de su corazón humano de pasar a través del sufrimiento y de la muerte y de una muerte de cruz a la gloria. Pero es para salvarnos. El Martes Santo, aquí en la Catedral, celebramos la Misa Crismal. Contemplamos a Jesucristo, el Sumo Sacerdote de nuestra fe. En el Sumo Sacerdote de nuestra fe vimos a un Dios compasivo y misericordioso, al Hijo ungido del Padre que ha dejado su unción a la Iglesia y que nos deja la unción de su presencia. Como el Jueves Santo celebramos la Cena del Señor. El don inigualable, el don hasta el extremo de su amor. Nos amó hasta el extremo y lo vimos en gestos sencillos, pero en gestos profundos. El lavatorio de los pies, la celebración de la Eucaristía. Como el Viernes Santo, el Viernes Santo donde se consuma la entrega del Hijo por nosotros. Donde el pueblo mira a aquel que lo ha salvado. Y recordamos aquella frase de San Pablo, me amó y se entregó por mí. Y anoche, queridos hermanos, la catedral y cada una de nuestras iglesias, repartidas por toda la geografía diocesana y por la geografía del mundo entero, cantaba el Aleluya. No está aquí. ¿Por qué buscáis entre los muertos? Ha resucitado. Y como el amor siempre es fecundo, ayer la gran fecundidad de esta iglesia que camina en Getafe es los 35 nuevos bautizados. Los adultos bautizados ayer en la Vigilia Pascual y tantos bautizados, niños, adolescentes, jóvenes, que en cada una de nuestras parroquias van a recibir también los sacramentos de la iniciación este año. Y hoy es el día del Amén. El día en el que comienza verdaderamente la Pascua del Señor. Y hemos escuchado en el Evangelio, en el Evangelio de San Juan, como cuando era todavía oscuro, María Magdalena fue al sepulcro. María Magdalena es un icono precioso del Evangelio. María es el icono de la fidelidad en el amor. El amor verdadero siempre es fiel. Y la fidelidad siempre es una expresión, la expresión o una de las expresiones más grandes del amor. El temor no puede con María Magdalena. Es el amor lo que le impulsa a ir al sepulcro. Y se dio cuenta y encontró que el sepulcro estaba vacío, que estaban las huellas del crucificado, pero él no estaba. Y en vez de quedarse encerrada en un sepulcro, en vez de hacer que le pesara la piedra del sepulcro, ella salió corriendo, nos dice el Evangelio. Y fue a anunciar a los discípulos que el Señor no está en el sepulcro. Y fue a anunciárselo a los discípulos. Y fue a anunciárselo a Pedro. Y nos dice bellamente el Evangelio de San Juan, que al recibir la noticia de la Magdalena, los dos corrían juntos. Esta es una expresión bellísima. Creo que es una de las expresiones más bellas de esta palabra que tanto oímos hoy, y que el Papa quiere que sea una realidad en la Iglesia, la sinodalidad. La sinodalidad no es poner todo boca arriba y cambiar todo. La sinodalidad es esto, correr juntos, andar juntos, caminar juntos. El culmen de la sinodalidad es la Eucaristía que estamos celebrando. Y fijaros, los dos iconos de Pedro y de Juan representan al discípulo. Juan es el discípulo amado. Habéis visto que en el Evangelio, que escribe el propio Juan, nunca se pone su nombre, porque Juan cuando pone su nombre, no solo se ve él, sino que ve cualquiera de nosotros. Incluso después de dos mil años, nosotros mismos. El discípulo corría más, porque el deseo era mayor. Pedro es el icono de la Iglesia, es la imagen de la Iglesia, es el cabeza de la Iglesia. Y fijaros qué gesto tan bonito. Cuando llegan al sepulcro, el primero que llegó fue el discípulo amado, pero no entró. Dejó que fuera Pedro el que primero entrara. Y Pedro entró. La Iglesia entró. La fe de la Iglesia, que es lo que nosotros estamos haciendo aquí esta mañana, confiesa en Pedro, que Jesucristo ha resucitado. ¿Por qué crees tú que Jesucristo ha resucitado? Te puede preguntar alguno. ¿Qué pruebas tienes de que Jesucristo ha resucitado? Y la respuesta principal es, porque me lo ha enseñado la Iglesia. Porque me lo ha enseñado Pedro. Pero claro, no basta lo que me han dicho los demás, efectivamente. Después entró Juan, y qué bonito lo que dice el mismo Juan. Vio y creyó. Y aquí, queridos hermanos, nace, nace el testimonio. Ese testimonio del que nos habla la primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Encontramos a los discípulos valientes, en esto que llamamos el querisma, el anuncio con fuerza, con valentía, con coraje. Aquel que vosotros crucificasteis, Dios lo ha resucitado. Él es el Señor. Y fijaros qué definición tan bonita hace de la vida de Jesús. Pasó por el mundo haciendo el bien, y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué importante es el testimonio. Todos nosotros, queridos hermanos, somos el fruto de un testimonio. Tú no estarías hoy aquí. Yo no estaría hoy aquí. Si mis padres, mi familia, no me lo hubieran contado. Si la iglesia, en definitiva, no me lo hubieran contado. Por eso es tan importante el testimonio de la transmisión de la fe para vosotros, padres. Para vosotros, abuelos. Es tan importante la transmisión de la fe, el testimonio de la transmisión de la fe en la familia. Hay veces que nuestras familias ya no transmiten, desgraciadamente, nada. Pero para eso estamos nosotros, los cristianos. Para no callarnos una noticia tan grande, sino llevarla a los demás. Por eso, San Pablo nos dice, nuestra vida está escondida en Cristo. Nuestra vida es Cristo. Cristo, vida nuestra. Pues, queridos hermanos, que el testimonio de la resurrección del Señor llene nuestra vida de gozo. Llene nuestra vida de paz. No para nosotros, sino para llevarla a tantos lugares donde todavía reina la muerte. Tantos corazones donde todavía luchan la tiniebla con la luz. Sabemos, porque Cristo ha resucitado, que la luz siempre va a vencer. Pero el Señor quiere que nosotros colaboremos en su obra de salvación. Por eso, hombre y mujer resucitado con Cristo por el bautismo. Sé también testigo de Cristo resucitado en tu familia, en tu trabajo, en tu mundo de relaciones. Que el Señor nos ayude a vivir este gozo inmenso de su resurrección. Nos confiamos en la reina del cielo, en la madre de la resurrección, en aquella que esperó contra toda esperanza, en aquella que sostuvo a su hijo muerto, pero después lo abrazó vivo. Qué bonito lo que escuchábamos en el canto de la secuencia antes del Evangelio. Vida y muerte lucharon, pero la vida salió victoriosa. Es Cristo el Señor. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.